Cheve Oro presenta su segmento Farándula y algo más Comenzamos con la información de la farándula y les contamos que el bebé real se está haciendo esperar ¿Quiere conocer todos los detalles de este increíble hecho? Se los presentamos a continuación El segundo hijo del príncipe Guillermo de Inglaterra y de su esposa Catalina sigue haciéndose esperar Desatando especulaciones sobre los días que faltan para el parto y la posibilidad de inducirlo La duquesa de Cambridge había mencionado a un diario local que se creía que el bebé iba a llegar el jueves 23 de abril Un presunto retraso que da lugar a las especulaciones La duquesa puede haber ya discutido la posibilidad de inducir el parto en particular si se siente incómoda Añadió el diario conservador Las apuestas apuntan ahora a un nacimiento el día miércoles cuarto aniversario de la boda de sus padres Y en México mucho se está hablando de la sorpresiva boda de Anaí ¿Quiere conocer todos los memes que están publicando en las redes sociales? Se los presentamos en la siguiente nota La noticia del espectáculo que ha dado mucho de que hablar desde el día domingo es la boda de Anaí con Manuel Velasco Evento que venía anunciándose desde el año pasado y aunque fue un momento de felicidad para los seguidores de la artista mexicana También fue un momento de burla para los trolls de las redes sociales que no perdieron la oportunidad de hacer sus tradicionales memes En algunas de las caricaturas se compara la boda con una telenovela mientras en otras se critica la actuación de los novios Circularon también memes que equipararon la unión de los ex-RBD y el gobernador Chiapaneco con la pareja presidencial mexicana Quien hace poco fue protagonista de un escándalo por la adquisición de la llamada Casa Blanca Entonces Angelina Rivera y el presidente Enrique Peña Nieto tampoco fueron blanco de los memes Amigos televidentes ha sido un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy Los veo el día de mañana con mucho más de farándula y algo más No se despegue de la pantalla de TV Oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!